y usted que dice mister h les explicamos a nuestros seguidores a nuestros suscriptores que no somos gemelos que somos realmente el mismo personaje como ve pues yo creo que se van a confundir un poquito pero pues vamos a decirles entonces vamos a explicarles entonces todo el proceso que se tiene que llevar para hacer un vídeo de esta manera sale pues va que va échale muchos me han preguntado que si tengo un hermano gemelo puesto que en mis vídeos en los covers en las canciones rancheras en la música instrumental que tengo disponible en este canal aparecen dos personajes que son muy idénticos que son muy parecidos entonces preguntan si si somos gemelos y la respuesta es que que no no somos gemelos sino que soy yo mismo quien hago los dos personajes los grabó por separados grabó primero el personaje del requinto después el personaje de la guitarra y ya después con la edición de vídeo con la edición del audio pues puedo hacer un vídeo de esta manera en la que al mismo tiempo aparezca yo mismo con dos personajes diferentes y son muchas cosas las que vamos a necesitar para hacer un vídeo de esta manera vean yo tengo aquí una pantalla verde en un momento más vamos a ver cómo se utiliza la pantalla verde el famoso chroma key que muchos utilizan ahora ya en las películas en el cine y también vamos a necesitar un un equipo de grabación yo aquí tengo esta computadora donde utilizo el cubase cubase 5 y donde grabo las pistas de audio cada una por separado y tienen que grabarse con metrónomo este término de metrónomo lo conocemos más los músicos quizás las personas que no son músicos no están muy familiarizadas con este término de metrónomo entonces aquí tengo también grabó por separado este es el la pista del requinto la puedo poner en solo me ama con metrónomo y dura más o menos como unos unos 3 minutos con 30 y 30 segundos con 34 segundos primero grabo toda esta pista de del requinto y así voy grabando cada pista de audio todo por separado por ejemplo ya todo se escucha el bajo solo a la guitarra sola a otra guitarra se le ponen dos guitarras y tiene que ir con metrónomo de hecho ustedes pueden hacer la prueba si voy bien en el tiempo si son músicos tocan la guitarra pueden seguirme con su guitarra síganme con la guitarra y van a ver que voy en el tiempo no me salgo es fácil seguirme con su guitarra si no fuera con el metrónomo sería un poquito sería difícil no se podría seguir con la guitarra a este a esta pista de requinto si fuera una pista cantada en esta parte instrumental en lugar del requinto sería la voz la voz que tendría que ir este la voz que tendría que ir exactamente con el metrónomo cruzando cerros y arroyos he venido para ver que palabra de honor que sí traigo mi ropa mojada porque estuvo lloviendo que más puedo hacer por ti eso es más o menos así se tiene que grabar entonces la pista que vamos a utilizar para nuestro vídeo tiene que ir con el metrónomo para que podamos grabar instrumento por instrumento y después hacer las escenas del requinto y hacer las escenas del de las guitarras entonces tengo este programa y pues como les digo no es tan sencillo porque debemos de tener el programa para los audífonos este este que es como repetidor de la señal de para poner varios este audífonos el micrófono con el que grabó un micrófono de condensadores un sur y también bueno este es otro aparato que todavía no pongo a trabajar y bueno aquí tengo este amplificador de micrófono es el avalon chulada tengo la interfaz de audio y bueno eso es prácticamente el equipo que se requiere que se necesita la computadora y así es como grabamos primero la pista de audio y una vez que ya están listas todas las pistas de audio pues los vamos a unir vamos a unificar las tenemos que ecualizar los instrumentos tenemos que darle los efectos que vamos a ocupar los efectos y tal y tal algunas frecuencias quizás ponerle algunas frecuencias y ya después masterizamos y ya con el audio solo o incluso con este mismo yo en este caso y escuchando el metrónomo vamos a grabar las escenas de vídeo ahora vamos a ver cómo se hacen las escenas de vídeo y después vamos a ver también cómo se hace el producto final vamos a ver una vez que ya hemos masterizado nuestro audio ya lo tenemos listo entonces si vamos a proceder a grabar las escenas de vídeo y si queremos hacer un vídeo como yo los hago donde yo mismo aparezco en diferentes personajes tienen que grabar en esta pantalla verde que le conocen como chroma cake para que en la edición de vídeo podamos borrar el fondo verde y poner cualquier otro paisaje cualquier otra cosa que nosotros queramos todo lo que aparezca quieran que aparezca en la escena del vídeo no tiene que salirse de del fondo de la pantalla verde y cuando graben así no se peguen a la pantalla verde porque van a proyectar sombras y esas sombras se van a ver oscuras y va a ser difícil quitárselas en la edición de vídeo tienen que estar un poquito separados de la pantalla verde recomiendan aproximadamente un metro si es un vídeo musical como los que yo hago pues tienen que estar escuchando este la pista de audio que grabaron y hacer exactamente los mismos movimientos lo que hicieron en la pista original o sea primero tienen que estudiar entonces con su instrumento para hacer exactamente lo mismo entonces y con él escuchando el metrónomo obviamente para que esté para que se pueda hacer le voy a dar para que vean más o menos es un ejemplo nada más y así tienen que aprenderse todo lo que hicieron durante toda la canción si lo pueden hacer todo en un solo vídeo está mejor porque se le facilita uno más si no lo pueden ir haciendo por partes y no le sale todo y ir pegando no en la edición de vídeo a mí me gusta hacerlo todo de un solo jalón entonces trato de practicar mucho la pista con la pista para no equivocarme y que se vea lo más real posible entonces igual ya tienen este digamos el grabado las escenas de su requintista y después vamos a grabar las escenas de de la guitarra aquí tengo mi guitarra y vamos a hacer ahora las escenas de la guitarra por ejemplo igual ponemos el metrónomo y vamos a hacer ahora... y así es como vamos a grabar ambos instrumentos ya en la edición ahorita van a ver como voy a pegar el requinto y la guitarra y ambos personajes vamos a aparecer en diferentes momentos en la misma escena de video y es así como tengo que grabar en este fondo verde y ahorita ya vamos a ver en la edición de video con el programa que se llama Sony Vegas Sony Vegas, depende de la versión que ustedes tengan, yo utilizo Sony Vegas Pro la 11 y es ahí donde vamos a ver ahorita como se se edita el video y se le quita este audio que se está grabando se le quita este audio para que nada más quede el audio que grabamos en el programa y nada más ese audio se va a escuchar obviamente estoy hablando de de la parte instrumental o de la parte cantada en su defecto bien, ahora vamos a ver en el programa de Sony Vegas como vamos a editar nuestro video ya estamos aquí en el programa de Sony Vegas Pro 11 ya tengo aquí todos los archivos que voy a necesitar y tenemos el audio también que se va a utilizar lo primero es esta intro que ponemos en una primera pista de video esta intro clásica bueno lo que yo utilizo y después aquí vamos a poner la imagen que va a estar de fondo en este caso para este ejemplo voy a poner estas estas dos guitarras esta va a estar de fondo y aquí en la parte de abajo vamos a colocar el audio si si esta imagen no tiene audio pues vamos si tuviera lo veremos clic izquierdo grupo y borrar y así se borra el grupo ya pueden eliminar el audio de la imagen de arriba ahorita lo vamos a ver más detallado y yo aquí voy a utilizar el audio que grabamos en el programa que vimos hace rato obviamente nada más vamos a utilizar una parte del audio una pequeña parte aparte del requinto nada más hasta ahí y lo corto con el teclado de S y nada más esa parte del audio para el ejemplo y bueno ahora vamos a meter otra pista de video y esto lo vamos a emparejar acá este audio que se ve aquí que está en morado vamos a tratar de emparejarlo con donde empiece el otro audio el de abajo de esta manera esta operación parece que por ahí quedaría vamos a ver ahí quedó digamos que ahí estaría el requinto bien ahí ya tenemos el requinto y ahora como es que se hace el efecto aquí le damos efectos de evento le damos click ahí se traba porque estoy grabando también la pantalla pp o acelerada aquí encontramos clave cromática aceptar ahí le damos en este azul le damos en este tintero tomamos la muestra de aquí del verde de la pantalla y ya buscamos y buscamos hasta que se vea lo más claro posible ahí está después vamos a palomear este cuadrito blanco donde está el cursor del mouse y para ver aquí deslizamos hasta que se vea lo más claro posible y este también hacia acá hasta ponerlo en blanco y ya quitamos la palomita y ya quedó ahí está más o menos y aquí en el cuadrito de de esta imagen le damos y aquí podemos hacerlo más pequeño mantener relación de aspecto aquí dice le damos que no de esta manera lo hacemos más pequeño y al el tamaño que que nos agrave simplemente lo lo acomodamos a nuestro gusto y ya está ahí por ejemplo ¿no? después la guitarra vamos a hacer la misma operación como vamos a grabar digamos esta por ahí aquí para ponerlo en un nuevo canal tenemos que agregar una nueva pista de video le damos insertar pista de video esta y pegamos acá arriba ahí apareció ahora vamos a ajustarle igual en el en el tiempo con la esta pista de video de de del repinto ya aquí está debajo podemos quitarle el audio para que ocupe menos espacio porque ya está eliminar pista ya se quita el audio ya solamente nos quedan los movimientos y el audio que grabamos está bajo el que se va a utilizar ahora la de arriba vamos a coordinarla con el audio original hasta que quede bien ahí no quedó vamos a buscar vamos a ver un inicio checamos se traba y ahí está creo que ya quedó coordinado el audio cortamos lo que sobre y este audio igual lo borramos el de el video de arriba y ya lo de esta manera igual estamos aquí para buscar el croma clave cromática son hacemos la misma operación aquí y ahí está ya nada más lo ajustamos el tamaño mantener relación de aspecto no 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 es el tamaño que queramos y lo movemos y hacia abajo y ya queda listo ahora si quieren que el requinto quede encima de la pista que no esté atrás del guitarrista yo por eso normalmente primero pongo la guitarra entonces lo que hacemos simplemente cambiamos de canal el requinto lo ponemos en la parte de arriba y la guitarra en la parte de abajo y ya queda bueno amigos y es así como yo edito mis videos y como puedo hacer que yo mismo aparezca en el mismo video dos veces ya que tengo todo listo elijo aquí y ya le voy a renderizar y renderizar significa que vamos a hacer todos esto se va a hacer en un solo video todo se va a unificar todo y ya lo vamos a poder convertir a los diferentes formatos de video para utilizarlo en cualquier plataforma social pues esto es todo espero que con esta explicación de todos los procesos que llevo a cabo para hacer un video como el que donde yo aparezco al mismo tiempo dos veces les quede lo suficientemente explicado hasta la próxima nos vemos en un siguiente video Hermelando y Mr. H nos vemos en un próximo video en un próximo video ¡Gracias!